El proyecto de vivienda de interés social para la zona rural, Paraíso Natura, te ofrece la posibilidad de acceder a tu vivienda nueva. Conoce cuáles son los requisitos para el postulante y su grupo familiar. Primero, tener una cuota inicial como mínimo de 10 millones de pesos. Dos, vivir actualmente en la zona rural del municipio de Envigado y haber residido durante los últimos 10 años en esta zona. Tres, tener un hogar constituido. Cuatro, estar registrados en la base de datos del CISBEN número 4 del municipio de Envigado. Cinco, tener capacidad de pago del valor restante de la cuota inicial del proyecto. Seis, el grupo familiar no debe superar los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siete, no haber sido beneficiario de ningún subsidio de vivienda. Ocho, no poseer vivienda propia. Aprovecha esta convocatoria que hace la Alcaldía de Envigado y acércate a recibir información en los sitios dispuestos en Las Palmas, Perico y Pantanillo. El horario de atención será de lunes a viernes de 1 de la tarde a 7 de la noche en jornada continua y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!